hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo y pues bueno como ustedes pueden ver vamos en este vídeo hablar un poquito acerca de nuestra experiencia de cómo fue la necrópolis ayer ayer mismo descansamos un poco porque fue una locura chavos estuvimos 15 horas más de 15 horas jugando bueno en vivo estuvimos como 17 en total pero pues estuvimos sin parar dándole a necrópolis 15 horas 2 minutos exactamente que fue lo que nos demoramos en terminar todo y pues como ustedes pueden ver bueno acaso no sé mucha gente lo vio terminamos subiendo a rango 3 tanto a hulk como a el maestro ya conseguimos lo que es nuestro título de valiente el perfil de él nameless grandmaster tenemos al 100% lo que es necrópolis y mi experiencia fue increíble chavos es una es una misión que realmente fue bien hecha a pesar de que mucha gente estuvo diciendo no que que a prácticamente te lo pasaste todo con egon bueno si con egon técnicamente es fácil entre comillas pero no no realmente porque tiene su secreto detrás no tienes que rampear combo en ciertos caminos no es tan sencillo aparte de que egon es costoso utilizarlo más que nada vas por la intención de terminar rápido no bueno el chiste es de que también igual quiero agradecer a todos los que se pasaron en el disco de nuevamente y gracias a ellos pudimos conseguir esta hazaña de terminarlo probablemente el primero en pasarlo en vivo pero ojo todavía no sabemos si realmente fuimos los primeros mucha gente me está felicitando de que bien he hecho pepe y todo pero no celebremos antes de tiempo habrá que esperar el anuncio de cabán para ver en qué posición realmente quedamos y y pues sí otra cosa que quiero agregar amigos vean esto amigos vean estos 65k de views y 35k la otra recuerden fueron dos directos porque pues no puedes hacer más de 12 horas de stream y este guau imagínense que mis mis dos streams más populares literalmente han sido necrópolis chavos guau 20k de views era el stream más visto que era los desafíos de karina y la verdad no me queda nada más que agradecerles a todos ustedes chavos por el apoyo no solamente eso porque me imagino que todos ustedes siguen al sitting y es una locura el sitting incluso ayer subió vídeo pues prácticamente nos dedicó un vídeo ayer el sitting fue fue increíble de hecho nos hizo un short out y todo y pues igual no queda más que agradecer que también haya hecho este noble gesto no y pues sí chavos próximamente se vienen vídeos les aviso voy a de hecho ayer estuve intentando ayer mismo a pesar de ya haber terminado necrópolis estuve intentando conseguir lo que es el solo del gran maestro hice otra pasada en necrópolis pero desafortunadamente me llevé un golpe fuerte en medio de la pelea y pues saben que un golpe fuerte del gran maestro técnicamente te noquea y te mueres entonces no me dio tiempo de pausar no me dio tiempo de cerrar el juego y pues ahí fue todo el intento y como no tenemos acceso al csp pues obviamente no pudimos resetear la pelea no pudimos volver a intentarlo entonces una pena ni modo les digo se vienen guías de necrópolis cómo utilizar a Egon técnicamente porque estuve viendo otros streams igual el día de ayer gente que estaba usando a Egon y no lo estaba usando correctamente porque con Egon no solamente es de que consigues el combo 999 y listo consigues furia no es tienes que ir intercalando por ejemplo o tienes que ir abusando de que te golpeen porque porque si bien cuando consigues cuando haces golpe fuerte consigues imparable y consigues el combo duradero también puedes conseguir furia en medio del imparable haciendo un combo normal por ejemplo tres golpes en tu combo te quedas parado provocando así de que el defensor te ataque y consigues furia y vuelves a resetear tu combo y para maximizar el daño de Egon no entonces vi que estuvo hubo gente que estaba fallando en eso pero si entonces voy a tratar de hacer guías igual no solamente utilizando a Egon en el momento en que vaya explicando cada pelea cómo funcionan los nodos porque prácticamente me aprendí casi todos los nodos al momento de hacer necrópolis y hay unas peleas muy interesantes unas peleas muy divertidas que crean ustedes van a querer probar van a querer hacer esas peleas y si de hecho una de mis peleas favoritas déjenme enseñárselas fue esta chavos literalmente mi pelea favorita en todo el mapa fue mantis amigos mantis creo que esta pelea fue muy muy bien diseñada me tardé que si dos minutos o un minuto bajarme toda esta vida o sea ocho millones de vida pero es porque es una pelea que está muy bien diseñada amigos les digo cabán creo que este esta misión la verdad se la recontra mamó la lo hizo bien me encantó hay diferentes nodos muy distintos únicos una de las peleas más difíciles es este discordia es muy difícil otro difícil en este mapa la araña suprema es complicado sobre todo porque tienes que darle tres veces sandman igual es complicado de bajar por aquí uno de los que da mucho sufrimiento también es el silver centurión es muy complicado de bajar qué más a la clairvoyant literalmente te puede matar de un solo golpe una vez consigue su toque mortal esta era la pelea que cabán me estaba anunciando de que había una de que literalmente en un golpe y te mata entonces si es hay peleas muy difíciles interesantes pero sobre todo accesibles ok entonces mucha gente estuvo sufriendo con air walker nosotros en lo personal casi no sufrimos con él pero entiendo que sea complicado en sí en general les digo voy a empezar a subir lo de las guías voy a empezar a trabajar en ello para que ustedes si tienen planeado hacer lo que es necrópolis pues tengan un poco más de facilidad a la hora de explorarlo sobre todo si no llegasen a tener a a egon voy a tratar de que no al momento de especificar que pueden utilizar a egon pueden utilizar cualquier otro luchador y se los voy a ir detallando tratando de hacerlo lo mejor posible porque pues obviamente como solamente he utilizado a egon nada más tengo esa experiencia de egon pero he estado viendo otros streams he estado viendo qué luchador sirve en qué nodo y y listo entonces sí muy feliz muy muy feliz de que hayamos completado esta saña amigos porque créanme haber estado 15 horas ahí fue fue difícil fue difícil a pesar de eso creo que terminamos con mucha energía ese día wow estaba leyendo luego un comentario que decía wow o sea terminaste 15 horas de jugar y lo primero que haces es ir a gesta y moverte y yo así de que tienes razón o sea me quedaba energía para jugar ese día entonces creo que porque en el stream desde el inicio yo les dije yo estoy mentalmente preparado para jugar dos días seguidos creo que eso fue lo que me dio la energía suficiente para poder mantenerme esas 15 horas sin parar y terminar tranquilo entonces sí amigos les digo esperen los vídeos nada más de mi chancecito por favor que también tengo que ir a checarme lo de la tos porque no 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 veo mejoría entonces para evitar problemas no muy seguramente me voy a yo a tener que nebulizar o algo para poder mejorar rápidamente y pues bueno amigos esto ha sido por el vídeo seguimos vivos por cierto por cierto estoy empezando a guardar lo que son los cristales de valiente porque les doy un aviso de que vean esto por eso si ustedes tienen pensado ser valientes no se pueden perder esto las ofertas de cyber weekend pueden volverse valientes porque porque vean cristal diario de valiente lo pueden conseguir gratis o sea que podemos conseguir dos cristales diarios voy a juntar unos cuantos para poder abrirlos y y enseñarles qué onda no entonces créanme en esos cristales te pueden dar luchadores de 7 estrellas y saben que en los cristales diarios del paragon frecuentemente te dan 6 estrellas no es tan común pero cuando tú abres unos 20 30 y te pueden llegar a dar unos 7 estrellas entonces ojo cuidado bueno chavos eh muy probablemente también suba otro vídeo hoy en el los premios de de temporada de campos de batalla en el que vamos a hablar un poquito más así que espérenlo va a haber un poco de apertura y también voy a hacer un vídeo en el que vamos a a hacer una recopilación de lo que estábamos haciendo del de necrópolis la apertura que hicimos porque como tarda bastante probablemente muchos se perdieron las aperturas que estuvimos haciendo a lo largo de necrópolis así que pues bueno amigos nos vemos en el siguiente vídeo ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscríbanse si no lo han hecho y activen la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba vídeo y sin más yo me despido nos estaremos viendo en el siguiente vídeo amigos cuídense mucho bye bye bye